Súper, Quinteto Una amiga es muy hermosa Y me han contado de sus amores Que aquella noche con él, con él estaba Y se entregaban, sin condiciones Me llenaban de envidia, no lo voy a negar Yo quisiera ser él, y estar en su lugar Solo cierro mis ojos, y me pongo a imaginar Seré dueño de tu vida, para hacerte feliz mi amor Ay Dios mío, cómo hago, pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces, abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco, siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida Ay Dios mío, cómo hago, pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla Intentado muchas veces, abrazarla y darle un beso Pero cuando me he enamorado, que solo pienso en tenerla No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida Si quiero ser tu vida può te ama y quiero ser tu vida Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida Sao tú deigger, ahí ya me he enamorado cómo ésta